Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Señores, ya sabéis que este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Señores, en este vídeo vamos a tratar varios temas, varias noticias que han salido hoy. Normalmente ya sabéis que me gusta hacer un vídeo por noticia para poder extraerle todo el jugo, poder analizarlo al máximo y dar mi opinión tan fundamentada como sea posible, pero debido a que han pasado bastantes cosas hoy, vamos a unificar ciertas noticias y vamos a hablar de varias en este vídeo. Vamos a hablar sobre nueva información sobre Resident Evil 4. Esta información podrían ser rumores y no está 100% confirmada, pero suena bastante interesante. Yo creo que no hay que ser un lince para darse cuenta que esto puede tener parte de razón. Segundo, vamos a hablar sobre la llegada de GTA V a PlayStation 5 y Xbox Series, que ya se ha confirmado el día que va a llegar y alguna otra información. Y luego también vamos a hablar sobre la polémica de la exclusividad de Ratchet & Clank Rift Apart, una dimensión aparte, que si ahora ha cambiado la exclusividad, que si es exclusivo, que si no saldrá en PC, ¿qué ha pasado? Porque el tráiler último ha cambiado el texto de la exclusividad. Y por último, vamos a hablar sobre las entradas y salidas de Xbox Game Pass de esta segunda parte de mayo. Así que, señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, señores, al final del vídeo espero que me dejéis un comentario diciendo si os parece bien, si os apetece, si os gusta esta iniciativa de unir varias noticias en un solo vídeo y qué os parece, sobre todo para tener el feedback de la comunidad o si preferís que le dedique más tiempo a cada una de las noticias. Como digo, no voy a poder dedicarle todo el tiempo que me gustaría, pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Dejadme un comentario y vamos viendo si os gusta más este formato de vídeo o preferís lo que son los vídeos de un solo tema, ¿no? Resident Evil 4. Resident Evil 4 Remake filtra nuevos datos. Exclusivo para la Next Gen, Next Gen. Bueno, ya próxima generación, yo no sé, ¿eh? Porque la generación lleva ya seis meses entre nosotros. Exclusivo de PlayStation 5 y Xbox Series, además de PC, entendemos, ¿no? Que no saldrá en PlayStation 4 ni Xbox One. Primera y tercera persona y más. Vuelven a surgir rumores relativos al remake de la cuarta entrega numerada de Resident Evil. Vale, aquí están hablando sobre un usuario que ha sacado en Reddit esta información. Aquí tenemos lo más importante, ¿vale? El desarrollo del juego se reinició como apuntaba a los rumores previos para hacer un remake menos fiel al juego original. Esto también se ha comentado que el Resident Evil 4 Remake va a tener bastantes cambios que están haciendo como un nuevo canon oficial. Ya hemos visto cambios en Resident Evil 2, hemos visto cambios en Resident Evil 3. De hecho, en Resident Evil 3, lo comentábamos en el último Skycast, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis, comentábamos sobre la inclusión de las plagas en Nemesis, ¿no? Para controlarlo y demás, este parásito. Y qué bueno que uniría un poco la trama con Resident Evil 4. Entonces, también hice un vídeo hablando sobre la posibilidad de meter parte de la trama de Resident Evil Code Verónica en Resident Evil 4 Remake. Veremos a ver en qué queda la cosa. Yo, sinceramente, preferiría que fueran dos juegos distintos. Resident Evil Code Verónica Remake y Resident Evil 4 Remake. Si los unieran los dos, pues espero que quede bien y también podría ser una buena idea. Viendo lo que está haciendo Capcom en los últimos años, viendo ese Resident Evil 7 Remake del 2 y del 3 y el Resident Evil 8, estoy bastante contento y tengo mucha fe en Capcom. Sobre todo, viendo lo que ya nos han traído, ¿no? Estos juegos, ¿no? Sony está ofreciendo dinero por la exclusividad temporal de la obra, pero no se ha cerrado el trato aún. Viendo las exclusividades que está consiguiendo Sony, no me extrañaría. Yo preferiría que no fuera así para poder jugarlo desde el día uno, pero, bueno, veremos en qué queda. Esto a mí no me suena del todo cierto. Me imagino más, quizá, un acuerdo de promoción o algo así, ¿no? Como el de marketing, como el que tenían con Resident Evil 8. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros, pero en cuanto a una exclusividad me parece algo muy fuerte. Me parece muy grande, pero el tiempo dirá. Lo iremos sabiendo a medida que vaya avanzando el tiempo. Exclusivos de las consolas de PlayStation 5, Xbox Series y PC. Incluye vista en primera y tercera persona intercambiable en cualquier momento. Esto me gusta mucho, señores, porque sería el punto de unión entre las entregas 7 y 8 y también de Resident Evil 2 Remake y 3 Remake. A mí realmente me gusta más jugar en tercera persona, pero no me molesta en absoluto jugar en primera persona. Sobre todo Resident Evil 7 y 8 me parece que tiene la primera persona muy conseguida. Originalmente incluiría un modo de realidad virtual, pero el anuncio de Resident Evil 4 VR por parte de Facebook habría cambiado los planes. Lo veo complicado que saquen una versión de realidad virtual porque ni siquiera la han sacado ya en Resident Evil 8. Parece ser que eso no termina de funcionar. Es verdad que Resident Evil 7 sí la tenía, pero es que la cantidad de aparatos de realidad virtual vendido es muy poquita. Entonces imagino que el trabajo que tiene es mayor que luego la recompensa que pueden obtener. Incluye modo foto, parece ser que últimamente es obligatorio en todos los juegos. Se han reciclado modelados de personajes de Resident Evil 2 Remake con algunos ajustes. Yo diría incluso de Resident Evil 8, gran parte de los diseños del castillo, del pueblo y demás lo vamos a volver a ver, señores. Cosa que no tiene por qué ser negativa, siempre que lo hagan de manera, vamos a decir, profesional y bien, ¿no? Como saben hacerlo. No me extrañaría. El juego explora más a algunos personajes y enemigos, por lo que parece que habrá contenido adicional. En Resident Evil 7 ya tuvimos esos DLC que ampliaban la historia de la familia Baker y demás. Veremos si hay algún DLC de Resident Evil 8, pero podría ser. No me extrañaría. Se incluye en todos los modos del juego original. Es considerablemente más largo y mayor que el original. Más largo y mayor. Y eso que el original ya es, creo que el segundo Resident Evil más largo después del 6. Bueno, ok. Espero que sea un poquito menos pasillero, porque al final es cierto que el Resident Evil 4 era bastante pasillero, por mucho que intentemos ver lo contrario. Es un juego que yo prácticamente juego cada verano. Y es muy pasillero. Pero no por ello es peor juego. Y luego hay conexiones narrativas con Resident Evil 2, 3 y Village, cosa que ya hemos hablado. Y hay una escena postcréditos que relaciona el juego con la serie Infinite Darkness, debido a un contrato con Netflix. La serie Infinite Darkness es oficial, es canon. Así que no me extrañaría. Me parece lógico. A casi todo lo que veo aquí le doy cierta veracidad, o me parece lógico dentro de lo que cabe lo de la exclusividad temporal. Yo sé que Sony está apostando mucho por ese camino, pero quiero pensar que no va a ser este el caso. Quizá otro acuerdo de marketing, de promoción, como hemos visto en Resident Evil 8, pero no termino de ver muy claro la exclusividad temporal, ¿no? Por el resto. Bueno, Capcom ya dijo que querían un Resident Evil anual cada año, que fue una franquicia de lanzamientos anuales, así que habrá que estar atentos a ver si a lo mejor en el E3 nos presentan el siguiente juego, o a final de año, o a saber, ¿no? Luego seguimos. GTA V. Decidme lo que opináis sobre Resident Evil 4, como os gustaría verlo, me lo ponéis abajo. Y seguimos. GTA V llegará mejorado y ampliado a PlayStation 5 y a Xbox Series el 11 de noviembre. La versión Next Gen de Grand Theft Auto V se estrenará en PlayStation 5 y Xbox Series el 11 de noviembre. Además, Rockstar anticipa sorpresas divertidas para el aniversario de GTA III. Bueno, señores, un juego de PlayStation 3 que ya fue mejorado para PlayStation 4 y que ahora va a ser mejorado para PlayStation 5. Podemos hablar de Xbox 360, Xbox One y Xbox Series. Uno de los juegos más rentables de la historia y como hemos dicho aquí más de una vez, mientras la gente sigue así con... Iba a decir Resident Evil, lo que a mí me gustaría, ¿eh? Mientras la gente sigue así con GTA V, olvidaros de GTA VI, porque esto es una máquina de hacer billetes, llevan ocho años ya con el juego. Se van a cumplir ocho años de la salida del juego y la gente lo sigue jugando de locos. Yo espero, según hemos visto en esta información, no se sabe si va a ser una mejora gratuita para los que ya compramos el título anteriormente, ¿no? No se sabe si esta mejora va a ser gratuita. Ojalá lo sea, porque, hombre, sería un poquito lamentable tener que volver a apagar el juego, porque a mí me interesaría jugarlo a 60 FPS en mi Xbox Series. No puedo. El juego está capado a 30. Y me parece un poquito lamentable tener que seguir jugando a 30 FPS en una Xbox Series o en una PlayStation 5. Señores, vamos a desbloquear los FPS, a ver si podemos jugarlo como Dios manda, jugarlo en condiciones a 60 FPS o incluso más, ¿no? Hay que tener en cuenta que no deja de ser un juego de generaciones anteriores. También se va a lanzar GTA Online de manera independiente, igual que Red Dead Redemption, Red Dead Online, ¿no? Que se ha lanzado como un modo independiente. Se van a vender de manera independiente. Hay gente que solamente está interesada en la vertiente online. Hay gente que solamente está interesada en la historia. A mí lo que más me interesa es la historia. La vertiente online me da igual, sinceramente. A mí me gustaría, si lo sacan de manera independiente, que los logros y los trofeos sean distintos. De manera que pueda conseguir el 100% de los logros en Xbox o el trofeo de platino sin necesidad de entrar al online, que lo he intentado varias veces, sobre todo en PlayStation 4, y nunca me ha terminado de convencer. Entiendo que hay mucha gente a la que le encanta, pero a mí personalmente no me gusta demasiado. Además, en PlayStation 5, señores, vamos a tener GTA Online durante tres meses de manera gratuita. A partir del 11 de noviembre y hasta el 11 de febrero se podrá jugar a este modo GTA Online de manera totalmente gratuita, sin necesidad de comprar el juego. Será a partir del 12 de febrero cuando, si queréis seguir jugando, tendréis que comprar el juego. También se ha anunciado que GTA 5 recibirá nuevo contenido próximamente como parte de su actualización veraniega, que incluirá ventajas especiales que los jugadores podrán aprovechar en estas versiones mejoradas y ampliadas cuando se publiquen. También habla de que hay muchas sorpresas divertidas por el 20 aniversario de GTA 3 y, bueno, algunas cositas más, ¿no? Que tienen muchas cosas que contar que quizá lo hagan durante el E3. Pero, bueno, esto es lo que tenemos, señores. Es lo que tenemos, uno de los juegos más exitosos de la historia. A mí me parece un juego divertido, me gusta bastante, pero, como digo, la vertiente online es la que menos gracia me hace. Me gusta la historia, me pareció bastante divertida, muy cafre y, además, con el personaje de Trevor, pues no rompe lo que es el sentido de la historia porque es un personaje desquiciado que te permite hacer cualquier tipo de locura, ¿no? Luego, continuamos. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, señores. Ratchet & Clank sale ahora, el 11 de junio, ahí lo tenéis y, como yo he dicho alguna vez, yo me quejo de los precios de 80 euros, pero en Amazon lo tenéis a 63 euros. Os dejo el enlace debajo, ¿vale? Que, como digo más de una vez, cuando yo me quejo aquí de los juegos a 80 euros, me vienen ciertos haters y me dicen estás mintiendo porque yo lo puedo comprar a 60. Pues estás demostrando que a ti tampoco te gusta pagar 80 euros por los juegos, caballero. Así que, como digo, en tiendas independientes, en tiendas de terceros, se puede comprar a menos precio porque estas tiendas reducen su margen de beneficio. En la parte que ellos se llevan, el porcentaje es menor porque ellos esperan que rebajando el precio puedan vender muchas más unidades. Ratchet & Clank Rift Apart es exclusivo en consolas de PlayStation 5 según su último tráiler. El nuevo tráiler de Ratchet & Clank tiene un cambio con respecto a los anteriores. Dice que es exclusivo de PlayStation 5 solo en consolas, por lo que no descartaría su salida en PC. Aquí lo tenemos. Bueno, ha cambiado la frase. No voy a leer todo el texto. Ha cambiado la frase. En el primer tráiler ponía PlayStation 5 Exclusive y luego pone PlayStation 5 Console Exclusive. Exclusivo de consola PlayStation 5. ¿Ok? Sinceramente, viendo únicamente estos titulares o este texto, realmente no hay nada que nos haga ver que no pueda salir en PC. o que sí. Es que yo no creo que sea tanto cambio porque exclusivo de PlayStation 5 a ver, señores. Exclusivo de PlayStation 5 si PlayStation sacara, por ejemplo, un PlayStation Now, un Game Pass, alguna cosa que pudiera funcionar en PC, te lo podrían sacar en PC con el primer texto. E incluso si te dijeran PlayStation Studios, no sé cuánto, como ya tiene la ficha de Steam, a lo mejor también lo podrían sacar porque no hay que olvidar, señores, no hay que olvidar que Horizon Forbidden West, Days Gone, que ha salido hoy en PC y Death Stranding, bueno, Death Stranding no estoy 100% seguro, pero Horizon Forbidden West y Death Stranding y, perdón, y Days Gone eran juegos que salían como exclusivos del sistema PlayStation 4 y han acabado en PC. Así que independientemente de lo que ponga, la posibilidad de que este juego llegue a PC está ahí, ¿vale? Que lo sepáis. Mientras tanto, si tenéis PlayStation 5, yo os recomiendo que lo compréis y si lo podéis comprar más barato, lo tenéis debajo, yo os dejo el enlace de afiliado que además, si lo compráis, pues me llevo yo un pequeño porcentaje que, hombre, que está muy bien para seguir apoyándome, ¿no? Aquí está que si esto es un error humano, que si es un posible lanzamiento en PC, señores, da igual. A ver, si PlayStation quiere sacar el juego en PC, lo van a sacar en PC y cada vez estamos viendo que están más interesados en sacar los juegos en PC. Days Gone parece ser que está teniendo un buen lanzamiento en el día de hoy. Horizon vendió bastante bien, Death Stranding, hombre, no estuvo nada mal. Entonces, señores, a ver, aquí lo tenemos. Yo creo que PlayStation va a seguir y lo comentó Jim Ryan lanzando juegos en PC. Ahora, ¿va a lanzar God of War Ragnarok en PC? No lo tengo muy claro, pero Horizon Forbidden West, casi que no me cabe duda de que vamos a ver la segunda parte en PC. Quizá no de lanzamiento, quizá no durante el primer año, pero es indudable que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, Ratchet & Clank, pues bueno, como tampoco es una IP super ventas, como puede ser alguna otra, como puede ser Uncharted, como puede ser God of War o lo que sea, pues bueno, quizá esté ahí la posibilidad, ¿vale? Recientemente se ha descubierto que la página de PlayStation en Steam oculta varios títulos sin anunciar, oculta varios títulos sin anunciar, oh Dios mío, bueno, simplemente estarán posicionando los próximos lanzamientos para cuando sea, ¿no? Así que aquí lo tenemos, dice, la compañía quizá pretenda llevar ordenadores Ratchet & Clank en el futuro, dado que Jim Ryan, jefe de PlayStation, quiere seguir apoyando la plataforma, llevando su first party a ella. Bueno, yo espero que aquellos jugadores que decían que Xbox no tiene juegos exclusivos porque salen en PC, pues también digan, hombre, que Discord no es un juego exclusivo de PlayStation, ¿no? Porque ha salido en PC, lo mismo con Horizon y demás. Ya sabéis que para mí siguen siendo juegos exclusivos, para mí Horizon es un juego exclusivo de PlayStation porque no lo puedo jugar en mi Xbox. Y lo mismo con Days Gone y demás, ¿no? Ratchet & Clank quizá salga en PC, pues seguramente. Y si sale en PC, pues yo en mi Xbox no lo voy a poder jugar, ¿vale? Lo mismo que no vas a poder jugar en tu PlayStation a Halo, no vas a poder jugar a Hellblade y no vas a poder jugar a Starfield, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Seguimos, y seguimos ya con el último tema del día. Xbox Game Pass recibe este mes Knockout City The Wild Heart, SnowRunner y más. 15 nuevos juegos se unen al catálogo de Xbox Game Pass en la segunda oleada de mayo. También se ha ampliado la lista de títulos compatible con controles táctiles en la nube. Bueno, señores, a mí me parece un poquito flojita esta lista, pero entiendo que no todas las quincenas te pueden meter verdaderos titulazos. Hay gente que está muy entusiasmada con Conan Exile, con SnowRunner y también con Man Eater. Man Eater lo dieron en PS Plus hace un par de meses, creo. The Wild at Heart también dicen que está muy bien, pero, bueno, debo decir que tampoco es que yo aquí esté realmente contento, ¿no? Mech Warrior Mercenaries sí me puede llamar un poco la atención, pero como digo, en Game Pass tienes la opción de probar los juegos sin gastarte un euro más, así que me parece una buena idea, ¿no? SnowRunner, Pickle 2, Plants vs Zombies, Battle for Neighborville, Secret Neighbor, The Wild at Heart, The Catch, Cup and Coarse Fishing, un juego de pesca, pues no me termina de gustar mucho, Knockout City, Man Eater, Conan Exiles, Fusion Frenzy, Joyride Turbo, Mech Warrior 5, Mercenaries, Slime Rancher, Solasta, Crown of the Magister, Spellforce 3, Soul Harvest, perdón, ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, ok, vale, le podemos echar un vistacillo algunos son para PC, otros son para EA, vienen en EA Play, ok, ahí lo tenemos, de acuerdo, ahí tenéis la lista, ¿no? Luego, estos juegos tienen a partir de hoy también controles táctiles, Call of the Sea, Nier Automata, Banjo Kazooie, Narita Boy, Two Point Hospital, Genesis Noir y Rain on Your Parade. Todos estos juegos los puedes jugar ya en tu móvil, en tu tablet, con controles táctiles, sin necesidad de tener un controlador, un mando. Y los juegos que abandonan el servicio, como bien sabéis que todos los meses hay algunos juegos que abandonan el servicio, tenemos Assetto Corsa, Brawl Force, solamente en PC, Kingdom Hearts, los dos recopilatorios, ¿no? Que contaban todos los juegos hasta el Kingdom Hearts 3, Surviving Mars y Void Bastards. Hombre, un poquito de pena que abandone Kingdom Hearts el servicio, pero os invito a dos cosas. La primera, si compráis los juegos los tenéis un 20% de descuento simplemente por estar en Xbox Game Pass. Y segundo, tenéis todavía 15 días prácticamente, bueno, un poco menos, ¿no? Pero 14, 13 días para exprimirlos a tope. Así que todavía tenéis tiempo para acabar, acabaros los juegos. Lo que pasa es que Kingdom Hearts, los recopilatorios son muchos juegos, creo que son, no sé, uno tiene 7 juegos y el otro 5 o algo así, no lo sé, ¿vale? Se los compré a mi mujer para PlayStation 4, pero yo no soy de jugar a Kingdom Hearts, sobre todo porque la historia dejé de entenderla hace ya tiempo, entonces pues, pues ahí lo tenéis, ¿no? Así que bueno, señores, he intentado traer varias noticias porque no pude traer vídeo en la tarde, lamentablemente, quizá hubiera traído alguno, quizá el de Resident Evil habría sido más largo, pero bueno, como digo, señores, os invito a que me deis vuestra opinión, si os parece interesante que ponga las noticias así, si os parece interesante que ponga las noticias, como digo, aquí hacemos varias a la vez, o si preferís, que haga un vídeo más largo, profundizando más y dando más mi opinión sobre cada una de estas noticias. Lo que quiero saber ahora por parte de vosotros, quiero que me echéis una manita y me contéis qué pensáis de Resident Evil 4, qué pensáis sobre este GTA V que vuelve a salir otra vez, que no sabemos si va a tener actualización gratuita o si va a haber que pasar otra vez por caja, señores, sería una vergüenza tener que pasar otra vez por caja para los que hayamos comprado el juego. Y esto, señores, no es de Sony ni es de Xbox, esto es de Rockstar, que a Rockstar le gusta más un billete que un tonto o un lápiz, ¿vale? Luego, ¿qué opináis sobre Ratchet & Clank? ¿Pensáis que al cambiar esas palabras en vez de PlayStation 5 Exclusive, PlayStation 5 Console Exclusive, ¿creéis que va a cambiar algo el tema de la exclusividad? Lo veremos en PC, dejadme vuestra opinión también. Y el Game Pass, ¿qué os parecen estas entradas y estas salidas? Señores, me quedo leyendo vuestros comentarios, os invito a que le deis un me gusta al vídeo, que ayuda mucho a posicionar el canal en YouTube, le podéis dar a la campanita y así os avisa cada vez que publicamos nuevos vídeos, podéis suscribiros si es la primera vez que llegáis y además, si me queréis apoyar un poquito más, tenéis la ventanita abajo de hacerse miembro que me estaréis apoyando mucho más para seguir aquí día tras día. Señores, muchísimas gracias, tenemos una comunidad impresionante, me quito el sombrero con todos vosotros, muchísimas gracias por pasar un ratito charlando conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!